15 horas de emprana estando merodeando Viendo a ver quien se va despertando para poder usarlo Desde primeras horas camino por las aceras Mirando como las esporas se despegan de las maceteras Porque yo soy un científico capaz de analizar tu comportamiento Aparecer en una pizarra escrito de razonamientos que cambien Y ahora mi voz me tan siento porque soy un dibujante Si no pasa por altos detalles Siempre me han sentido mis temblantes Dándote chance esperando no falles Me buscaba mi palabra a ti Son evidencias que reúno Para alegrar el porqué de la desdicha De aquellos con quien me uno No entro ningún refiero latente Puedes decirme para provocar una tormenta En un paso de agua sin que se desventa Desde que está el sol pongo a sazonar mis ideas De todos los árboles en el horno Se da fuerza a las peleas Desde horas tempranas ando merodeando Viendo a ver quien se va despertando para poder usarlo Desde que se espacen las tinieblas Me pongo un debo traje para camostarme Amor a la luz Tienes ya que son más que si no viajes Porque yo soy un viajero Siendo secas niñas con nadie Sentiendo todo como en el higero Para ser un interés como un don nadie Porque yo soy un pistolero Con muy buena portería Tengo el balcón en la cantina Te juntaré y te mataré al mediodía Menosprecio al rival y su tenacidad Pero sé con qué pongo en su lugar Rato de mi silla me quiere bajar Yo no puedo perdonar Me acuerdo con pasión por los perdedores Y dando acusadores a tus alrededores Pero también te conozco Un ser de los ganadores Y por eso a pesar de todo Te has ganado mis múltiples honores Más múltiples honores